Voy caminando, voy sin saber quien soy, mira donde estoy, saben bien a donde vamos Voy caminando, voy sin saber quien soy, mira donde estoy, saben bien a donde vamos Tengo que fumarte pa' poder escribir, con un paisa de maría yo me monto sobre el beat Con mi carnalito el verso te traemos este hit, si tu prestas atención aprenderás mas de mi Caminando por la calle me verás muy feliz, con mi toque de la verde y fume fume el hachís Me hacen drama rey por poder estar aquí, una tizadera en el estudio y buenos beats Voy caminando, voy sin saber quien soy, mira donde estoy, saben bien a donde vamos Libro se poncha, tarde de rap para pasar la concha, se va soltando el humo y mira el estilo de rocha La noche porta finta de portarse bien, rimas han de acompañarnos, ninguna se queda mocha Siempre volando sobre ese clap y ese bombo, logrando sacar diamantes de entre los escombros Cargo en mis hombros solo lo que necesito y tras el camino fijo algunos miran con asombro Hoy llegue el combo así que prender y prepara, que las noches oscuras son las que se ven mas claras Si prendo el son en mi canto nadie me para y si llega el olor es que lo prendí en la ventana Voy caminando, voy sin saber quien soy, mira donde estoy, saben bien a donde vamos Voy caminando, voy sin saber quien soy, mira donde estoy, saben bien a donde vamos